Hay algo que tal vez te va a decidirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real está en tu mente Y dime si eres quien tu quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto no hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay brazas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible En cada pensamiento vuelvo a ser Vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles Es uno que comienza a crecer Toma de la mano, ven aquí El resto no hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Si vuelas alto hay mis sueños De colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones De ser Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quitarnos dolores Quitarnos dolores Y ahora respira profundo Porque vamos juntos a cambiar el mundo Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones De ser mejor Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones de ser mejor